¿Quién mirará al mar por mí cuando yo muera? ¿Quién andará a mi ausencia por la playa? ¿Quién a las olas dirá cuando me vaya que a la costa llegó la primavera? ¿Qué barca me dará rumbo con mi hijo cuando el norte de España me haga ciego? ¿Qué lágrimas caerán para que luego se ocupen de mi amor y de mi hijo? Cuando llore el pinar de la marea y la playa se olvida entre los montes confundiendo las dunas y la aldea y los barcos inventan horizontes Quiero ver esa vida que concedo hecha amarga, alopada por la espuma vuelta al sol en su ráfaga de miedo viva en sal esperándome en la bruma ¿Quién mirará al mar por mí cuando yo muera? ¿Quién andará a mi ausencia por la playa? ¿Quién a las olas dirá cuando me vaya que a la costa llegó la primavera? ¿Qué barca me dará rumbo con mi hijo cuando el norte de España me haga ciego? ¿Qué lágrimas caerán para que luego se ocupen de mi amor y de mi hijo? Cuando llore el pinar de la marea y la playa se olvida entre los montes confundiendo las dunas y la aldea y los barcos inventan horizontes Quiero ver esa vida que concedo hecha amarga, alopada por la espuma vuelta al sol en su ráfaga de miedo viva en sal esperándome en la bruma Quiero ver esa vida que concedo hecha amarga, alopada por la espuma vuelta al sol en su ráfaga de miedo viva en sal esperándome en la bruma